El Evangelio que escuchamos hoy está en el contexto del envío que Jesús hace de los doce. Dice que los llamó y les dio poder y autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Les dijo, id, proclamad que ha llegado el reino de los cielos, id a las ovejas descarriadas de Israel, curad a enfermos, resucitad muertos, limpiad deprosos, arrojad demonios, gratis habéis recibido, dadlo gratis. Les dice, no llevéis, baja, no llevéis sandalias, no llevéis túnica de repuesto. Todas estas instrucciones y estos días pasados hablábamos de la importancia de la misión, viendo también ayer la fiesta de San Benito, de cómo todos los cristianos, por el hecho de ser cristianos, de haber sido bautizados y en nuestra confirmación hemos recibido el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio, y cómo necesitamos anunciar el Evangelio a aquellos que a lo mejor en un momento ya han conocido a Cristo o que han recibido la gracia de Dios en los sacramentos, en un primer momento, y en un segundo momento a todos aquellos que todavía no conocen al Señor, que no podemos acomodarnos en mantener nuestro grupo, en mantener, en estar más o menos bien, en que venga un agente más o menos suficiente, y que la finalidad de la evangelización no es que seamos más número en el grupo, sino que es que se cumpla el deseo del corazón de Dios, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, lleguen a conocerlo a Él, que es la verdad, que todos puedan experimentar el amor de Dios, que todos puedan recibir el perdón de los pecados. ¿Y cómo se da esta evangelización? Pues ayer escuchábamos en la vigilia que teníamos por la evangelización, como Pablo VI, en la Evangelio inunciante, hablaba de dos cosas muy importantes. La primera, decía, el propio testimonio de vida, personal y comunitario. El testimonio de cómo vivimos los cristianos, si vivimos según Dios quiere, es el primer interrogante en la mente y el corazón de tantos hombres que dicen, ¿por qué viven así? ¿Por qué pueden vivir distinto? ¿Qué les pasa a estos? ¿Por qué afrontan la muerte, la enfermedad, las dificultades? ¿Por qué se quieren así? ¿Por qué comparten sus sufrimientos? Y entonces hablaba de la importancia de este testimonio de los cristianos y, por tanto, también de cómo cuando los cristianos no vivimos, según Dios quiere, nos convertimos más bien en un antitestimonio. Dicen que Nietzsche decía de unos cristianos, no eran católicos, pero decía, no tienen cara de resucitados, yo los veo salir de la iglesia y a mí no me dice nada, ¿no? Pero hablaba Pablo VI de que no basta sólo el testimonio de vida, sino que es necesario un anuncio explícito de Jesucristo, decir nosotros por qué vivimos así. Dice San Pedro, está preparados para dar razón de vuestra esperanza. Ante los interrogantes de este mundo, estamos llamados a dar testimonio de Cristo, pero también con nuestras palabras. Una evangelización muda, pues no sirve. Porque dice San Pablo que la fe viene por la escucha del anuncio, por la escucha del querigma. Por eso es tan importante que este testimonio sea proclamado, que el nombre de Cristo sea proclamado. Pues bien, en todo este contexto que veíamos ayer y anteayer, hoy el Evangelio nos habla de la gravedad, de la seriedad, del peso de esta misión. ¿Tú quieres servir a Cristo? ¿Tú quieres anunciar el Evangelio? Cuando escuchas esto, algo se enciende en tu corazón y dices, es verdad, yo quiero ser testigo de Cristo, yo quiero que los demás conozcan a Cristo, yo quiero que los hombres de este mundo puedan experimentar el amor de Dios. ¿Se enciende esto en tu corazón? Pues bien, dice Jesús, mirad que os envío como ovejas entre lobos. Jesús, a sus discípulos y a nosotros, no nos vende la moto. No nos cuenta una historieta para que luego nos encontremos con la realidad. Jesús nos habla de la realidad concreta. Os envío como ovejas en medio de lobos. Sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Estad atentos. La misión que tenéis es una misión que os puede costar la vida. Es una misión que os puede costar en algunos momentos, y más en el contexto cultural en el que vivimos, el trabajo. Es una misión que te puede costar amistades. Es una misión que te puede costar tu reputación social, la opinión que la gente tenga sobre ti. Que te puede costar el que te señalen, el que te acusen. Ser consecuente con el Evangelio y con todo lo que viene del Evangelio puede costarte el ser como una oveja en medio de lobos. Pero mirad, en medio de esto hay una palabra de esperanza para el que sigue a Cristo y para el que lo sirve. Porque dice esto, ¿no? Cuidado con la gente, os entregarán a los tribunales, os azotarán, os harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos y los gentiles. Y dice Jesús, cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. Porque se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. No tengamos miedo todos. Tenemos contextos, como sigue diciendo el Evangelio, todos tenemos contextos en los que nos sentimos juzgados, incomprendidos, o incluso acusados por nuestra fe. Algunos es, como decía antes, en el trabajo. Otros es entre los amigos. Otros es en vuestra propia familia, con vuestros hermanos, con vuestros hijos o con vuestros padres. no tengas miedo. No tengas miedo que el Señor no va a dejar que la prueba sea superior a tus fuerzas. Pídele, Señor, que pueda confiar en ti, que no vaya escondiéndome, que no tenga miedo, que no tenga vergüenza de dar testimonio de tu nombre. Dice Jesús, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo me declararé por él ante mi Padre. Y dice, seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el final se salvará. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por dar testimonio de Cristo? En mi familia, en mis amigos, en mi trabajo. Pues mira, tenemos el testimonio en la Iglesia a lo largo de los siglos de tantísimos mártires que han entregado su vida por Cristo. Pero su vida hasta aquí han sido ejecutados. Y no sólo en el pasado, actualmente, tenemos gente que está siendo, aquí en España, perseguida judicialmente por no aceptar las imposiciones, por ejemplo, de la ideología de género. Esta misma semana ha salido Ucaso, un hombre de Valencia, el director del Centro de Orientación Familiar, que lleva muchísimos años acompañando a gente con adicciones a la pornografía, con adicciones al sexo, acompañando a gente que siente atracción hacia el mismo sexo y dice, no sé qué me pasa, yo sé que hay algo en mí que no está bien y no quiero vivir esto. Necesito acompañamiento para poder vivir en castidad, para poder formar una familia, para poder vivir en la gracia de Dios. No sé si lo sabéis, pero este hombre puede caerle ahora mismo una multa de 160.000 euros, dice la ley desde el 2023, la ley nacional, y en España desde el 2018 le puede caer una multa de 120.000 por la ley autonómica. Y en otros países, en Oriente Medio, en Asia, los cristianos son perseguidos, son expulsados de sus países. El éxodo de los cristianos y la persecución en Irak, en Egipto, en Arabia Saudí, la situación que están viviendo los cristianos ahora mismo en Palestina. Porque mirad, los cristianos que viven en Palestina y en Israel ni son judíos ni son musulmanes y ahí nadie se ocupa de ellos. Tantos hombres y mujeres que sí que están dando hoy también la vida a causa de su fe, de su fe en Jesucristo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Por Cristo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Estás dispuesto a entregar la vida? Si estás dispuesto, no tengas miedo, porque el Señor ha garantizado que te regalará lo que necesites para ese momento. Pidamos al Señor en esta mañana un espíritu de valentía, que nos quite el miedo, que junto al deseo de anunciar el Evangelio nos dé la confianza y la valentía para poder anunciarlo sin tapujos, sin complejos, buscando siempre la verdad en la caridad. Que así sea. que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!